En esta oportunidad vamos a tener un vídeo muy corto, pero muy interesante a la vez. Vamos a estar aprendiendo el código para poder cerrar una ventana. Es decir, cuando tengamos un programa que tiene varias ventanas y solamente queremos cerrar un solo JFrame, una sola ventana, vamos a tener el código acá y también el botón salir que cuando le demos clic ya va a cerrar todo el software. Entonces aquí tenemos dos botones, uno le hemos puesto cerrar ventana y otro salir. Vamos a ingresar entonces a este, vamos a darle doble clic. Y aquí nos lleva dentro del método del botón. Cuando se dé clic nos va a ejecutar lo que vamos a colocar acá. Entonces como este es el botón para cerrar una ventana, simplemente el código o la línea de código que vamos a utilizar para esto es llamar el método dispose. Y vamos acá, dispose. Aquí está. Entonces ya con este método dispose, él nos va a cerrar la ventana actual. ¿Ok? Si de pronto queremos cerrar otra ventana, lo que tenemos que hacer es llamar de pronto, y si la instanciamos, instanciamos un objeto de otra ventana, llamamos primero la ventana, colocamos por ejemplo, mi ventana.dispose. En ese caso, pero como la que vamos a cerrar es la actual, o sea el formulario actual que tenemos aquí, el JotaFrame actual, podemos llamar solamente el dispose o enfatizar en dis.dispose. Es decir, que estamos llamando el presente JotaFrame, le vamos a aplicar el método .dispose. Estamos enfatizando cuál es la ventana que queremos cerrar. ¿Ok? Y las otras ventanas quedarán abiertas lógicamente. Listo. Ahora, el método o el código para el botón salir, vamos a darle doble clic, nos lleva aquí dentro el método del botón, y para que cuando demos clic en el botón salir, se nos cierre todo el software, es decir, que no quede nada abierto, ninguna ventana abierta, lo que vamos a hacer es llamar a System.exit. Aquí está. Exit 0. ¿Ok? Parámetro 0. Entonces, ya con System.exit y con parámetro le vamos a pasar al número 0, lo que estamos diciendo es que se va a cerrar todo el software, no va a quedar ninguna ventana abierta. Entonces, vamos a ejecutar acá, y aquí nos abre esta ventanita que acabamos de crear, y le vamos a dar cerrar ventana, él nos cierra esa ventana. ¿Ok? Vamos a ejecutar nuevamente, el botón salir, le damos clic en el botón salir, y nos cierra también todo el software. O sea, como tenemos solamente una ventana, de pronto no nos notará la diferencia, pero te invito para que hagas la prueba en tu software. ¿Ok? Entonces, ya sabes cuál es el método para cerrar solo una ventana, y cuál es el método para cerrar todo el software o toda la aplicación. Espero que te sea de mucha utilidad. Te invitamos también para que te unas al canal de Telegram que tenemos en la descripción del vídeo, donde estaremos enviando información muy interesante acerca de nuestro curso de Java desde cero.